Me han parado en Aeropuertos diciéndome Gracias Nicolás por el programa de Pintulac y Walter Betancourt Y hoy sin más presentaciones en Confememe Herencias Vamos a hablar de empresas familiares O uno de nuestros personajes más reconocidos de marcas que impactan Que lo traemos ahora a Confememe Herencias Walter Betancourt El CEO de Waterfamilias Fundador, no sé qué título nomás tenga sus tarjetas Walter de Pintulac Walter, muchísimas gracias por su tiempo Valoramos siempre mucho sus lecciones No tiene idea la cantidad de felicitaciones que he tenido Por el programa que habíamos hecho ya hace un par de meses No sé, ¿hace cuánto hicimos de marcas que impactan de Pintulac? Cinco meses, pero bueno, ha estado muy bueno Hoy queremos hablar únicamente de empresas familiares El 97% de empresas en el Ecuador son Oye, ñaño, ven o papá le dice Mijitos, estamos en necesidad Vamos a esto Y queremos darles tips directo a la vena De cuestiones para que esa empresa Perdure en el tiempo Y a la tercera generación no marche La primera reflexión que quisiera que nos transmita Walter en Macro Es, escuché el otro día Que tiempos difíciles crean empresarios fuertes Por eso es que la primera generación son Unos hijo de tang Tiempos fáciles crean empresarios débiles Esa es la razón por la cual la tercera generación Normalmente ya llega displicente Que ahora las compañías ¿Qué opina usted sobre esta movida? Bueno, en primer lugar, muchas gracias Nicolás Es mi filosofía tal vez personal Pero es importante siempre estar avanzando De hecho en otras palabras Así sean tiempos fáciles Hay que atreverse más Para que la cosa no sea relajada Porque el momento en que una empresa Entra a un plano relajado Creo que es el inicio del fin Por ejemplo, ¿Cuál es un tip que usted nos da en torno a sus guaguas? Que usted ya dijo A ver, la empezó muy complicado La sugerencia Si están en esto Y no han visto marcas que impactan de Pintulac Aquí está en la descripción No sé por dónde sale Vayan a verlo Y conozcan la historia de Walter Pero a los 17 años Que queda huérfano Le toca encargarse de dos hermanas Con un brazo adelante Y uno atrás Empieza esto Y que luego ya llega a ser una empresa totalmente solvente Y ya tiene su vida La de su siguiente generación Y tres generaciones más garantizada ¿Qué es lo que usted hacía con sus hijos? Para que ellos no sientan cómodos Para que no sean esos seres humanos Que como tienen todo Vivan una vida loca Y que tal vez se relajen Me he preocupado de alguna forma Con algunas acciones con mis hijos De mantenerles conectados a tierra Enseñarles de dónde salí Y no solamente enseñarles Llevándoles a que conozcan No, no, no Me he preocupado de llevarles A que convivan con esa gente El nivel que me tocaba Y me he preocupado de pedirles un día De ir a vivir como esa gente vive O sea, trabajando con pala y con machete Han salido con los callos Para que valoren a esa gente Y sepan un poquito ¿Cuál es la...? Sí Eso me parece curioso Porque ya una generación millenial Los únicos callos que haces Por ir al gimnasio De una empresa de 50 dólares Pero eran los callos Dijo de puta La verdad la tienes Otra movida La verdad Las cosas como son ¿Cuál es la ciudad A la que les debo a sus mijines? Es por acá En el noroccidente de Pichincha Tengo una propiedad ahí Que algún rato les dije En estas palabras Tengo muy claro Que ustedes en la vida No van a necesitar hacer esto Pero para mí Es vital que me regalen Un día De su tiempo Y quiero Que convivan con esto Y hagamos este trabajo Ustedes no van a necesitar Hacer en su vida Pero es vital Para que ustedes Valoren a la gente Del campo A la gente Que trabaja en el campo ¿Qué dijeron ellas? Me entendieron Y dijeron que bueno Obviamente Creo que estaban felices O inquietos En la mañana En la tarde Ya no tanto ¿Y qué nomás les hizo hacer Ese día por ejemplo? Fuimos a trabajar Con Asadón Limpiamos todo Un camino O sea Y literal Fuimos a trabajar Con los trabajadores De campo Que tengo ahí Igual Igual con ellos ¿Cómo les vio a sus hijos En la noche? Totalmente diferente Y yo creo que por eso Mis hijos a lo mejor Tienen una visión diferente Porque muchas veces El ciudadano De ver a la persona Del campo De pronto No tan bien vestida O no huele tan bien Y obviamente Tienen otra visión Creo que ellos Tienen una visión Un poquito diferente Gracias a esto Increíble No me acuerdo Si era A Warren Buffett O Richard Branson Que decía Que hay que criar A los hijos Con un poco de hambre Con un poco de sueño Con un poco de sed Con un poco de frío Y me encanta Cómo usted ha ido En torno a eso Retomando el asunto A las empresas Que estén en una etapa temprana Dicen Bueno Ñaño Venga a camellar Estamos sin camello No hay plata Hay que comer Empecemos O el papá Que dice Mijos Aquí Hay que poner la camiseta Vamos a camellar Cuando inician un negocio Y están Entre familia Ya sean hermanos Hijos Abuelita Lo que sea ¿Cuál es su sugerencia En torno a cómo establecer Las funciones? Para que luego No estén en broncas De que el uno mete el pico El otro no mete el pico Y hay que hacer esto Y cómo es ese primer cimiento En torno a las responsabilidades Y obligaciones ¿Qué recomienda usted? El tema es de que Al ser una familia Del mismo ADN O sea Hermanos propios Esto es mucho más fácil Y aquí Si ha habido Alguna tensión Con mis hermanas Ha sido porque Uno quiere hacer más que otro Simplemente ha sido por eso Y eso es vital Es curioso Pero pese a ser Una empresa de hermanos Jamás aquí Se ha hecho valer El porcentaje O de participación De la compañía Ni cosas como eso Todo hasta aquí Ha sido totalmente democrático No es que Ah no Yo tengo más acciones Y esto sumado Los dos Vamos a encontrar Y esto se hace carajo Y lo cora No, no, no Más bien aquí Siempre ha ganado la razón Es un tema de consenso Y creo que ahí está el secreto Si hay muchas cabezas Tres, cuatro cabezas En este caso Creo que podemos pensar mejor Y llegar a donde está La realidad Lo que más le conviene A la compañía Por ejemplo Cuando ustedes empezaron La empresa ¿Ustedes ya constituyeron Una compañía En donde tenían Cada uno repartido Las acciones O era su RUC personal O su RICE Que había en esa época Y empezaron a vender ¿Cómo fue ese inicio? Bueno, la historia nuestra Fue que crecimos independientes O sea, primeramente Eran sucursales Que eran con participación 50-50 Pero la meta Era que se quede Una hermana con eso ¿Pero constituido Una compañía? Con RUC Y a la cría Se repartía Se repartía a la cría Pero luego Obviamente a cada uno Tuvo su empresa Con el tiempo Me di cuenta Que era necesario Una fusión Con la que nace Esta empresa Trex S.A. Me di cuenta Que era necesario Esta fusión Porque nos guste o no Íbamos a vivir En un mundo globalizado Como estamos viviendo hoy Y en un mundo globalizado Las cosas van a ser Un poquito más complejas De las que vivíamos antes Y las que estamos viviendo Por ejemplo Yo tengo muchos Emprendedores Que llegan a mi oficina Dicen A ver, vamos a emprender Y hay dos tipos De emprendedores Los que están entre panas Y los que están entre hermanos Los que están entre panas Yo solo sugiero Es de una compañía Cuentas claras Amistades largas No has dormido Con esa persona No le has visto En sus peores casos Para ver qué puede hacer Compañía Para que si pasa algo malo Vaya Sin embargo Sin embargo En temas de hermanos Les digo Esto no es lo mejor Que pueden hacer Pero vos abres ROOP Vos camellas Se reparten Porque no te cargues Mucho de una estructura De que estás obligado A llevar contabilidad Y tanta huevada Si no Dale Empieza Vende Y si te va bien Ya después avanzas Vos tienes 30 Vos 33 Usted empezó Con un ROOP De cada uno No construyó una compañía ¿Cómo de ese tipo? Ya cuando nos fusionamos No Iniciamos totalmente Porque ya éramos Una empresa grande O sea Fusionados Pero antes de eso ¿Cuándo empezamos? Antes de eso No, no Empezamos con un ROOP Cada uno A la sencilla A la sencilla Empezamos Cada uno creció Llegué a la conclusión De que hay dos formas De estar en un mundo globalizado Uno es muy pequeño Y muy exclusivo Y uno mismo Habla enrollable Porque es el que más sabe El más salsa Del negocio El macán El macán Y les llegan los clientes Y yo creo que puede llevar Uno La comida Y la educación A su casa Y la otra Es siendo muy grande Y poner el ritmo En el mercado Y entonces Conociéndome Decidí ser muy grande Recuérdenme como un héroe ¿Cuántas hermanas Tiene usted? Somos cuatro hermanos Pero tres Estamos socios aquí Mi otra hermana Tiene un tema De una enfermedad Ella no es socia Pero obviamente Nosotros estamos De hecho cargo de eso Perfecto Ahora dentro de eso Normalmente dicen Uno tiene que saber vender Y el otro saber organizar ¿Cómo eran sus perfiles Cuando empezaron la empresa? ¿Qué hacía usted Y qué hacían sus ñañas? Bueno, cada uno Hacía de todo Porque éramos Cada uno Éramos gerente En su negocio Cuando decidimos unirnos Si fue así Un acuerdo de hermanos Oye ¿Y qué crees Que debo hacer yo? Listo Esto Y esto Y a mí me tocó La gerencia Decidieron mis dos hermanas Ponerme de gerente Y aquí estoy Y mi una hermana dijo Creo que yo puedo encargarme De contabilidad Increíble Mi hermana Es bachiller Y maneja la contabilidad Que muchos se quedan Con la boca abierta Hemos tenido tres o cuatro Revisiones de la SRE Y han salido ¡El acelero, elero, elero! Ahora usted dice A ver, se viene la globalización Unámonos My Sisters Ponemos Construimos una compañía Usted queda como gerente Se viene como contadora Contadora Y su otra hermana ¿Qué hacía? En la parte de los puntos de venta En la parte de los puntos de venta Era la más guapa Y la que más le gusta vender La que le decía Venga, venga, venga Lleve Mi suquito Mi suquito ¿Qué tan importante es esto? De decir Tú haces esto Tú haces esto Tú haces esto Y hasta qué punto Uno puede decir Oye, estás haciendo esto ¿Qué tan vinculante es la opinión Del uno, del otro? Para que no hayan Esas resistencias o broncas Curiosamente No sé por qué Nunca hemos tenido Ni resistencias Ni broncas O sea, hemos avanzado Y muy bien Repartidos así Mi hermana La una Que se encargó De la parte contable Prácticamente Se ha vuelto Un PHD En contabilidad Aquí Quítate esa de mena En el mundo Le creí Y mi otra hermana Igual que En las tiendas Hizo un gran trabajo Y la parte mía Gerencial Que es siempre Preocuparme De cómo agregarle Más valor Cómo avanzar más En esta compañía Perfecto Ahora Continuando con Con lo que les va pasando En la empresa familiar Cuando estaban solo Los tres hermanos No habían guaguas De por medio ¿Cuál fue el momento Más duro Que les tocó vivir En donde dijeron Hijo de tanque Se nos viene el mundo Encima Y cómo lo afrontaron Como anécdota Que tengan Tenemos algunas anécdotas Algún fabricante local Se asustó Porque Les llegamos a comprar Más del 35% De su producción De la pintura premium Les llegamos a comprar Cerca del 60% De su producción local Y por ahí Tuvo alguna asesoría Yo creo que mala asesoría Porque se asustaron Porque en realidad Yo tenía muy claro Que era un buen comerciante Y no quería ser industrial Voy a escribir en un libro Porque fue una apuesta muy dura Definitivamente Ahí decidí Traer pintuco de Colombia Al Ecuador Ellos compraron aquí Una empresa Que había aquí en Guayaquil Y desde ahí Existe pintuco Aquí en el Ecuador ¡Wow! Fue por una amenaza De un fabricante Que yo también Estaba muy cómodo Vendiendo El 80% De las pinturas De ellos Que era casi Usted era la única Canasta de huevos De ese fabricante Que para él era Chuta Depender de un solo cliente Correcto Y por el otro lado Yo también estaba En la misma situación Cuando esos me cortan Es cuando en realidad Se da más mi crecimiento Porque tomo estas decisiones Difíciles De traer otro Que era necesario Para la competencia aquí Y además de eso Ya no depender Solamente de pintura Sino también De otras cosas Avanzando con esto Los momentos duros Hay un rato Que ya llegan los hijos Usted nos ha enseñado Que a sus guaguas Al buen David En Instagram A Andrés Les enseñó Oigan vengan A ver yo viví así Vengan a labrar la tierra Les enseñó un tema De no vivir Esa vida fácil Si no que entiendan Esa otra perspectiva Cuando usted dijo A ver tenemos que mandarles Estos guambras A estudiar Porque tienen que estudiar No se van a quedar Cuando Super Nintendo En esa época En la casa ¿Cómo hizo la elección De los colegios? ¿Qué tipo de educación Buscó para ellos? Las universidades Más que los colegios Porque estudiaron Un colegio católico Porque la mamá Quería eso Pues entonces La mamá Era la que decía Cristiano católico Apostólico romano Con bautizo Con firmación Toda la verdad Me siento identificado Pero bueno Entiendo A donde va Pues ya luego de eso Prácticamente fue decisión De los jóvenes Obviamente consensuado Un poco hablado Hacia donde vamos Mirando el futuro Yo creo que ahí Hay que ser un poco Artista Para hacerles enamorar Del negocio Y hoy por hoy Hacemos cosas Con mucho más conciencia En esta empresa Todos los años Cogemos a toda la generación Que se nos viene Las generaciones pequeñas Vamos y les enseñamos Y les explicamos Les llevamos a bodega Todos los años Les llevamos a la planta De pinturas Todos los años A que vean Cuáles son Los avances Que hemos tenido Y salen algunas inquietudes Y algunos de los chicos Estos que están Por 10, 12, 14 años Comienzan A sus nietos Sí A los nietos Y a los hijos De mis sobrinos Ya Entonces Algunos de ellos Comienzan a interesarse Oiga y esto Tío Oiga y esto Abuelito Cosas como eso Entonces Esto creo que es interesante Comenzar a hacerles Enamorar de esta empresa Bien Ahora Si alguno de ellos No sé si alguno le llegó Y dijo Papi Quiero ser Youtuber Miren del futuro ¿Eh? No sé si hay estas Nuevas En esta época Pero decía Oye O quiero ser ¿No le salió Con algún Domingo 13? Todavía no Todavía no Pero obviamente Esto va a pasar Algún rato Que la gente No quiero Le llega a su sobrino Nieto Y dice Tío Walter Quiero ser Youtuber ¿Cómo lo va a tomar usted? Creo que hay que darle El espacio Para que sea Youtuber Y de pronto A lo mejor Mirar si parte La compañía A lo mejor Puede invertir Si es un tema De una empresa Moderna Y cosas como eso Sí Me va a quitar El camello A mí Entonces Niños Niños Ven tan curtos Vean otras ramas Pero bueno No No Me encanta Esa idea De como uno Como padre de familia Como cabeza Les va mostrando La compañía Que se enamoren Que vayan viendo Los problemas Que pueden resolver Ahora cuando tenían Que ir a la universidad ¿Qué estudiaron sus guaguas? ¿Y cómo usted Les apoyó en eso? Ellos Muchos de ellos O sea Todos No muchos Todos Todos No solo sus guaguas Sino sus sobrinos Porque ya están En la segunda generación Todos siempre hemos tratado De que en vacaciones Por ahí Ellos en vacaciones Del colegio Iban a trabajar Y les pagábamos Y cosas como esas Entonces Todos iban de De alguna forma Empapándose de la empresa Cuál es el manejo Y creo que en esto También es parte Evitar las sobremesas En los almuerzos También Uno Lleva la problemática Y las decisiones Y cosas como esas Y créese que Alguno de mis hijos Dijo Créete papá Que estas sobremesas Son mejor Que cualquier PHD Que podemos hacer Porque Ahí desnudamos La problemática Y entre las diferentes Visiones Vamos tomando Decisiones Wow Espectacular Que estudiaron Cada uno de ellos En la universidad O maestrías A ver David estudió Finanzas Y luego Hizo masterado En administración De empresas En el IE Instituto de Empresas De España Andrés Estudió Economía Y luego Hizo un masterado En el tema este De Big Data Y luego Él estuvo trabajando Para Ernest & Young En los Estados Unidos Esa wey va O sea Él es de los De los Duros Duros Ernest & Young Para quienes no saben Es una de las empresas Que le llaman Las Big Four Son como los Tiburrones Dentro de la industria Entonces Es un nivel De exigencia Distinto Una de las cosas Recuerdo cuando Hacemos el programa Ustedes mandó A todos A otra empresa A trabajar O sea Dice Chévere Estudia Vienes Nada A pintular Anda a chocar En otro lado ¿Por qué? Porque es necesario Que aprendan Primeramente A obedecer Para que luego Sepan mandar Aquí Por favor En letras rojas No las de normal En letras rojas Es importante Que primero Aprendas A obedecer Para después Saber mandar Bien ¿Qué tan importante Es eso De mandarles A los guaguas A otros países? ¿Sirve o no sirve? Súper importante Vienen cambiados Del chip totalmente Él dice Me da pena Por mis amigos Porque me reúno Y solamente Quieren Ir a beber Hay un tema De avanzar Y cosas como esas Y no miran El futuro Y uno aprende Ya a programarse A mirar el futuro Que hay que comenzar Desde ahora Bien Ahora Viene esa siguiente Generación De otro país Con unas ideas Locas Decir Papi Hijo de puta Venamos por Whatsapp O papi Pongamos un e-commerce Que normalmente Una generación Primera gente Dice ¿A qué se habrá Venido fumando? Una de las cuestiones Que uno va viendo Entre nuestra generación Que está a 150 kilómetros Por hora Lleamos nuestras nuevas propuestas Y dice Ya chévere Haz un plan de negocios Y conversamos Y no les paran bola Y que muchos de ellos Se decepcionan en la marcha Porque dice Mi papá no me entiende Mi abuelo Mi tío no me entiende Y luego Me largo de esta movida ¿Cómo usted recomienda? Si alguien está con esas circunstancias ¿Cómo manejar eso? Creo que es importante ahí Un tema de apertura Y de confianza Si se ha preocupado De crecer Buenos hijos Buena familia Lo ideal es que Exista la confianza Y apertura Y eso es lo que ha habido aquí Y es por eso Que no hemos tenido problemas O sea Hemos entrado A todo este tema De redes No es que no duela O sea Uno dice ¿Qué locura? O sea Tanto dinero Todas estas cosas ¿Cuál fue su primera reacción Cuando está de venir Por Whatsapp Publicidad Redes sociales Página web ¿Qué dijo usted? Esto de redes Y cosas como esas Que yo no tenía conocimiento Fue David Que vino y dijo Ya te voy a ayudar Por Google AdWords Yo no sabía Ni qué diablos Y claro Tenía el número ahí Y me acuerdo Fue en la época De los generadores Que hubo No había electricidad En este país Y esto comenzó Por una amiga Que tiene una cadena De pizzerías Dice Pero así Literal Walter dice Ve tú eres el único Que puede ayudarme Estos idiotas Que deben tener generadores No tienen Y me dicen Que en tres meses Yo no puedo cerrar Mis pizzerías En la noche Dice Esto es absurdo Ridículo O sea No puedo quedarme así Tú tienes que ayudarme Pero tú tienes que ayudarme Eso no era mi negocio Los generadores Bueno pintura Bueno pintura Pero ante la insistencia De mi amiga Me pongo a analizar Y todo Y me di cuenta Que el que llega más rápido Era el que Que iba a hacer buenos negocios Y encontré generadores Que por coincidencia De la vida En los Estados Unidos Los generadores Se venden para Temas de De huracanes Y como esos Y por el calentamiento global O por el niño Cosas como esas Tres años Que no había habido Nada en los Estados Unidos No saben que hacerse Con los generadores Y debe estar a precio de huevo A precio de huevo O sea yo compré generadores Que por decir valían Compré a la quinta parte Del precio normal Y había que llegar por avión Llegué por avión aquí Y entonces ya iban a llegar Y David Es cuando David Me dice Yo te ayudo por Google Un teléfono Yo no sabía ni que Dios Cuando me llama Y me dice Ya como en media hora Debe comenzar Comienza ese teléfono A sonar Y yo no podía creer O sea que Que eso era tan efectivo Claro ahora entiendo Cómo funciona Y ahora sí entiendo Que es súper efectivo Y claro Terminamos Fue un negocio Eso terminamos Facturamos En un negocio Que no teníamos Nada que ver Facturamos como Dos millones de dólares En el año Hijo de chapa Bien Cuando venga el Millennial O el Centennial De su familia Y decir Papi Está de poner una página web O abrirse un TikTok Bañan y revisen Lo que hizo la familia Betancur Con pintulac.com.es Nos establecieron Un e-commerce Del hijo y madre En donde están Garantizando Entregas En cualquier parte Del Ecuador En 48 horas O sea Bomba Ahora La gente va a pedir Walter Cágase con algo Un descuento Alguna móvil Una yapa ¿Qué puede ofrecerle A la people? Oiga Tienen que entrar Ahí al hashtag Sueño ecuatoriano Y ahí hay todos Los descuentos Hay una parte Que es códigos De descuento Aquí les va a poner Cómo lo tienen que poner Y vayan a ver Cuánto les está cayendo Walter De descuento El otro día Vería Yo estoy súper interesado Tengo que comprar esta semana Esa aspiradora robot Hijo de puta Sueño con esa movida Ya vi que no sirve Para lavar No sirve para planchar Ya tercer hice el servicio Pero el rato que puedo Tener una aspiradora robot Es el éxito Va a venir la podadora robot Va a venir la podadora robot La podadora Hijo de puta Y de dónde está Con la podadora robot Y ahí la podadora robot Y tienen barbaridad de cosas Tienen pinturas Pisos Revestimientos Maquinaria En donde yo siempre Me pregunto Cuando hago la propaganda El tema de la amoladora Todas las construcciones Que hay una amoladora Pero que se pierde Y que toque ir a comprar Otra amoladora ¿Qué carajos es una amoladora? No, no Segundo Entenderá Estudio Derecho No tiene ni de esas huevas Sí, la amoladora Es una máquina Que con electricidad Obviamente gira Y uno se pone el disco Y sirve para cortar El cemento Sirve para cortar Las varillas O sea, tiene múltiples usos Para lijar Inclusive para desbastar Cosas que estén mal Entonces en realidad Es una máquina Muy usada ¿Y para cortar un baguette También sirve? No, no Para cortar un baguette no Por ejemplo Hasta las tejas Se necesita cortar Se corta con eso Aloquina Lo que sea Entonces es una amoladora Multiusos Ya sabemos que es una amoladora También hay en Pitulac.com.es Ahora Dentro de todo este camino Walter Ya como la conclusión En torno a que Usted ha tenido una familia En donde Como nos comenta Se ha llevado todo en paz Todo en calva Pero Tienen un protocolo familiar Dentro de esto Mis ñañas Que la cuestión de Quiero comprar las pinturas Al otro Llegan los guaguas Les mando a la U Y viene a decir Oye papi Google AdWords Uno no entiende ¿En qué parte del proceso Usted dijo Ya necesito esto por escrito Necesito un protocolo familiar? Bueno Esto fue una exigencia Desde Yo diría Fácil unos 10 años atrás Pero Nos dimos cuenta Que cuando ya llegaron Los jóvenes Profesionales A trabajar aquí Era muy necesario Un protocolo familiar Entonces nos pusimos A trabajar Igual Fácilmente Llegamos A un acuerdo De protocolo familiar En nuestro equipo De colaboradores Externos Inclusive Entonces Yo creo que Funcionamos Y funcionamos bien Y están Programados Para Para seguir avanzando ¿Cuáles son A su criterio? Y para la gente Que nos está viendo Esos tres puntos Más importantes Que dicen A ver Pilas Estas tres cosas Tienen que estar Ustedes de acuerdo Para que estén Puestos en un protocolo familiar Parte más compleja Del protocolo familiar Es quienes deben Entrar a la compañía Y quienes no deben Claro Porque ahí es como decirle Oye tu guapo es feo El mío es lindo Putz Se pueden crear resentimientos De toda la vida Esa es la parte más compleja Es la parte más compleja Y más difícil Obviamente uno se puede ayudar Con los headhunting Una calificación Y cosas como esas Pero No he tenido Tan buenas Experiencias Con los headhunting Y cuando analizamos Qué tan serios Habían sido Todos estos análisis Nos dimos cuenta Que eran muy superficiales Ahora El primer punto Quién entra Quién no entra Estamos tres puntos Que dice Pilas Empresas familiares Estas tres cosas Regulen bien O sea Tienen que estar de acuerdo Porque si no están de acuerdo En esto El patrimonio puede fracasar Primero es Quién entra Y quién no entra Un segundo punto En torno a esto Que pueda decirles Pilas Estén claros En esta movida En el patrimonio familiar De estar correctamente Regulado esto Los puntos más importantes Creo que ahí La otra parte grave Es qué es lo que Sí debemos hacer Como negocio Y qué es lo que No debemos Hacia dónde No debemos ir Como negocio Eso hay que tener Bien claro Dentro de la planificación Estratégica De la familia El mismo en sí Claro Porque hay negocios En los que no debemos Entrar como familia Y no vamos a entrarle A negocios Obviamente reñidos Con la ley Y tampoco Algunos que de pronto No estén reñidos Con la ley Pero sí reñidos Con la ética Como trata de blancas Que puede ser A lo mejor legal En este país Pero la familia No va a entrar Y hay negocios Que de pronto Que es lo que sí Debemos hacer Es importante esto Porque yo recuerdo Clarísimo Esas cosas de la vida Un terreno Que era unos moteles Anteriormente El tantra Aquí quita Es una cosa Que es todo norte El sinvergüenza El Kike Hab Me dice Oye vamos a agarrar El programa Las H de Kike Hab Y dice Vos súbete un taxi Dí esta dirección Y di todo norte Me subo yo Con el este Evitan al taxi Hijo de puta Quedamos pésimos Pero bueno Sé que es parte del asunto Sí eran los farrores Compramos de ese terreno Y obviamente Muy bien Esto es como parte De elección también Recuerdo muy bien Financiero por aquí Sacó los números Y dijo Oigan Esto ha sido negociazo Negociazo Y no quieren dejarle abierto Un ratito Cosas como esas Ni de broma Un banco también vino Y dijo Oiga Y como van Pero esto es buen negocio ¿Por qué no le piensan En dejarle abierto Y cosas como esas Y les decimos Ni de broma O sea Por sobre nuestros cadáveres Y peor De nuestras esposas Y el banco Claro Una vez que escuchó eso Dijo Ah que bien Dijeron Porque nosotros Tampoco les habíamos Prestado el dinero Y de tantra Y pintulac Hubiera el tantralac Hubiera sido buen business Pero es otra huevada Excelente Excelente Y algún tercer tip En torno a eso De quién es el que debe Proponer estos protocolos Familiares En qué punto Deberían hacerlo O qué tipos de problemas Ya la cabeza O el gerente Debe decir Chuta ya estamos Con esta cuestión Hay que empezar A conversar Y ver este tema Del protocolo familiar ¿Cuándo iniciar? Yo creo que es Antes de que comiencen A incluirse La siguiente generación La segunda La segunda Entonces ahí hay que iniciar Y ahí uno tiene que pensar No solamente por esa generación Sino la siguiente Y ojalá se pueda programar Para todas las siguientes Pero lo ideal ahí es No solamente uno Porque uno no tiene experiencia Sino hacerse ayudar Que hay muy buenos asesores Aquí en esos 100 contados Muy buenos Y hemos tenido Varias reuniones Sesiones entre todos Y entonces Se nos va abriendo La cabecita Y programando Hacia dónde debemos ir Y yo creo que eso Es una gran idea Por ejemplo Tip para la people ¿Cuál es un costo? ¿Entre cuánto y cuánto Un precio razonable Para pagar por un protocolo familiar? Luego yo hago Yo tengo mis protocolos Cobramos cierta tarifa Pero aquí la idea Es que la gente sepa Y ojo No nos pusimos de acuerdo Yo no le dije Cuánto cobramos nosotros Pero es que ustedes también La gente pueda tener una idea Para darle una idea Entre unos 20 Y unos 80 Puede estar Dependiendo obviamente El tamaño del negocio Puede estar dentro De lo nuevo No son 20 o 80 dólares Con eso el abogado No le alcanza ni para la muela Es tres ceros al lado Pero perfecto Finalmente Walter Con esto Las empresas familiares Cuando viene la segunda Tercera generación Que vienen estudiados En hardware No es hardware En hardware En el MIT En todas las movidas Llegan con el asunto De la profesionalización Para usted ¿A dónde van Las empresas familiares En el Ecuador? ¿Qué futuro tienen? Si una empresa Se queda solo Como familiar Tiene futuro ¿Cuál es el reto Más importante En los siguientes 10 años De que esas empresas En donde está un papá Un tío Ya están los hijos Están medio bien ahí Están facturando bien Salen adelante Aseguraron su vida La de las tres siguientes generaciones Pero cuál es el reto Más grande Que les vea futuro Para que estén pilas Y lo tengan presente El reto es justamente eso Trabajar por la perpetuidad De la empresa Usted acaba siempre De decir esta parte difícil ¿Seguimos siendo Una empresa familiar Dirigida por la familia O nos cambiamos A ser una empresa Profesional Y solamente Contratada con profesionales Los dos lados Pueden ser exitosos Nada más Que hay que Tener bien claro Que son dos caminos Totalmente diferentes Y sí Puede ser la una parte El proceso del otro Pero creo que las dos Inclusive Creo que una empresa Manejada por una familia Puede Seguir creciendo A perpetuidad Y bien manejada Y la otra también Espectacular Vayan a ver Nuestras marcas Que impactan De Pintulac E incluso Vean el de Colineal Con el Roberto Maldonado Vean el de Greiman Con el Alfredo Peña Y vean como Todos estos cracks De la industria ecuatoriana Que están en el área De pinturas Muebles Cerámica Te hablan de la importancia De la profesionalización De la empresa No es que Aquí viene Mi nietito Que es lo máximo Puta Gerente CEO No Este es un tema distinto Y creo que la lección Más importante Que nos deja Walter Es cuentas claras Familias contentas Navidades felices El primo Viéndole mal Al otro primo De yo quería ser gerente Hijo de puta Me robaste el puesto Si no es una cuestión De regularla Antes Dicho esto Gracias Walter Por todo su conocimiento No tiene idea Para mí Cuando alguien Me felicita Y me dice Gracias por ese Programa De pintura Y va a ver Los comentarios De este programa A la gente Que nos está viendo Dejen un like Si están un poco más felices Dejen un comentario Y si les encanta más Compartan el grupo Whatsapp De sus familias En torno A lo que A donde va el Ecuador Cómo debemos hacer Buenas empresas Y tomarle a Walter Como un gran ejemplo Que cuando le dijeron Pongamos un motel Dijo Aguanta chiquito Aquí es un tema Con propósito Enfoquémonos Y vamos adelante Y tienen Barbaridad de cosas Tienen pinturas Tienen estucos Amolador No estucos no Y vamos a ver